No alcanzó el tiempo para decirle que cuando regresáramos íbamos a tener a Tony Pichardo, y ya está aquí Tony Pichardo con nosotros, Tony Pichardo, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana en esta ciudad de San Francisco de Macorís, amigo y colega con quien vamos a hablar sobre el proceso de reestructuración del partido y la elección de los miembros directivos. Hemos visto que no se ha hecho como mucha bulla o no se ha anunciado mucho el tema de los nuevos incumbentes a nivel local, en las provincias, los provinciales, los municipales. Vamos a ver que Tony nos aclare todos esos aspectos. Tony, buenos días. Placer como siempre tenerte acá. Buenos días. Gracias, amado Francis. Buen día, Tony. Gracias a todos los amigos televidentes. Para mí es un honor y un placer participar en este programa que todo político quisiera venir. Así es. Por la mañana. Bueno, adelante, Tony. Bueno, mira, tú sabes que... Cuéntanos sobre estas cuestiones. El PLD está en un proceso de reestructuración, en un proceso de transformación, en un proceso de crecimiento y fortalecimiento. Después de realizado el noveno congreso, el profesor doctor José Joaquín Vido Medina vino y usted recuerda la etapa de la... porque el partido viene de arriba a abajo. Es decir, inicialmente se eligió el nuevo comité central que pasó... y hay que recordar que el comité central del PLD tenía 630 miembros. Fruto de la división quedó con 460. Es decir, que alrededor de 100 compañeros emigraron a la nueva partido del presidente León Fernández y el congreso autorizó a aumentar a no menos de 955 miembros. Hoy tiene 1.200 y tantos miembros el comité central. Inmediatamente el comité central se abocó a elegir el comité político. El comité político... bueno, también se eligió los titulares de la secretaría, que son 34. El domingo pasado el comité central... el comité político eligió 7 nuevos vicesecretarios o subsecretarios de las secretarías. Y el próximo... la próxima reunión del comité político va a completar la matrícula de los vicesecretarios, que son 12 por cada secretaría, de 34 secretarías que tiene el PLD, que son órganos técnicos, que real y efectivamente trazan la política y analizan la situación por áreas dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy nos encontramos en un proceso donde estamos en la etapa de verificación de los presidentes del comité de base, porque ustedes saben que el Partido de la Liberación Dominicana de un tiempo hacia acá llegó a tener 2.600.000 miembros inscritos en el padrón electoral, cosa que era irreal, realmente irreal, porque se permitía que cualquier ciudadano formara supuestamente un comité de base, en base a cédulas, a nombres, que muchas veces no tenían el control realmente de la gente, sino porque tenían, como decía... Eran prestanombres para mí. Prestanombres. Y le hacían un bulto a la dirigencia... Y como decía el excompañero Franklin Almeida, cada dirigente tenía, debajo de los sobacos, un comité de base, para cotizarse, ¿verdad? Y si fue mamá de uno, bueno, tenía más cotización. El PLD hoy está en una etapa de verificación. Nosotros estamos haciendo asamblea, y aprovecho la oportunidad para invitar a los compañeros del Distrito Municipal de Jaya, que el domingo, en la casa de la compañera Yira, vamos a tener una asamblea de presidentes de comités de base de ese distrito de Jaya. Hoy, ayer, había otros... Todos los días, en la provincia de Duarte, estamos celebrando asambleas y reuniones para que los presidentes del comité de base lleguen a esas reuniones. Entonces, ahí nosotros verificar, llenar un formulario, inscribirlo en una plataforma digital, que tienen que presentar su cédula. Hoy ya, para usted hacer un comité de base, tiene que anexarle, por lo menos, la copia de la cédula de cada integrante de ese comité de base. Porque si usted, como ciudadano, le entrega una copia de cédula a una persona, es porque posiblemente está dando su aqueciencia a que lo inscriba en un comité de base. Entonces, todo ese detalle... No basta solo con el número inscrito. No sabe dónde es el número, sino con otros datos. Es decir, el formulario tiene datos hasta de su familia. Ustedes persiguen es concretar una matrícula. Una matrícula... Pero que sea real de ustedes. Real, real. Es decir, le estamos solicitando incluso datos familiares en ese formulario, incluso las redes sociales. Todo tipo, porque el PLD está digitalizado y está modernizado, y todo se va a dirigir... Bueno, la mayoría de las reuniones se hacen ahora por Zoom, se hacen por la situación de la pandemia, y por otras técnicas informáticas, ¿verdad? Entonces, estamos en esta etapa para entonces, Amado, tú decías cuándo va a ser. Pretendemos que en diciembre, entonces, después de la verificación de los presidentes, y que esos presidentes verifiquen sus miembros de su comité de base también, que tienen que verificarse. Y entonces, para luego, en diciembre, provocar las elecciones de los nuevos intermedios, de los dirigentes municipales y provinciales. Y entonces, ya en enero, el PLD debe arrancar con una oposición firme al gobierno para garantizar el retorno del PLD al poder en el nuevo momento. Hace unos días nosotros hacíamos un comentario respecto a ese tema, y yo en lo particular favorecí, dije que era bueno ver el proceso de un partido que fue tan poderoso, y de un momento a otro de forma estrepitosa. Salió del poder, perdiendo así hegemonía en el Congreso, perdiendo así una cantidad importante de alcaldías. Y donde favorecía al sistema de partidos, que nosotros debemos velar porque el sistema de partidos sea verdaderamente el estandarte de la democracia, mientras participamos, obviamente, que aspiramos que los partidos se transformen en... Hubo un choque ahí. Que los partidos se transformen en lo que idealmente deben ser para una nación como la nuestra, que ha pasado tanto. Pero mi interés es saber cómo y cuál sería la metodología de entusiasmar, porque no es fácil levantar nueva vez la carpa con un desánimo, un descontento, producto de lo que ha sucedido y que hoy ustedes han calificado de que es una persecución al partido la lucha contra la corrupción. Pero es evidente que se están juzgando casos específicos y que atañen a la familia del presidente saliente, Danilo Medina. Ustedes como partido, ¿no le está afectando el tema de reestructuración, los casos de corrupción identificados en familiares cercanos al líder de ustedes? Mira, nosotros hemos dicho, Francis, que el PLD no se va a distraer en ese tipo de asuntos. Tú recuerdas que cuando el PLD por primera vez salió del poder, en el año 2000, fue perseguido igual y así mismo, y una cantidad de dirigentes cayeron presos. Incluso el presidente Fernández, fue y asistió a la Procuraduría, lo sacaron con bombas, porque ellos pedían la cabeza al presidente Leónel Fernández y decían que tenían que estar presos. Lo mismo que están haciendo con el presidente Danilo Medina, que después de eso no sucedió. ¿Tú crees que tienen la misma característica? La misma característica, porque cuando Leónel salió del poder, en el año 2012, no tuvo ese problema, porque lo sustituyó un compañero del partido, que fue el compañero Danilo Medina. Ahora, cuando tú planteas que si el partido no se... Tú te has dado cuenta que no se ha distraído en ese aspecto, porque esos procesos se van a diluir por su propio... Ah, no pasó nada de lo que se dice en el Plan Pulpo. El hermanito que manejó más de 6 mil millones. Pero el problema no es decirlo, Francis. Bueno, pero es que están ahí. Yo puedo decir, bueno, pero Francis en el ayuntamiento se robó 5 mil millones de pesos, pero no es decirlo, es probarlo. 400, como le decían a Félix. Es probarlo. O Félix, por ejemplo, que a Félix le decían que se robó casi 400... ¿Cuántos eran? 400 millones. 400 millones. Era menos, era dos veces el presupuesto. El presupuesto general. Y así mismo están haciendo con... Era como que no hubo obra. Porque son procesos mediáticos para embullar y para confundir al que no sabe. Pero a nosotros que estamos aquí, que somos abogados, sabemos ese tipo de cosas y vemos la valoración. Ahora, lo que yo te quiero decir es... Digo, yo tengo una percepción de que hay casos concretos. Bueno, es... Hay casos concretos y hechos concretos. Puede haber casos concretos y hechos concretos, pero son los mínimos y además son percepciones todavía. Es decir, que hay un proceso que hay que demostrar porque el Ministerio Público lo que está es investigando, supuestamente, es investigando. Bueno, para llegar a esta etapa tú sabes que debe de tener... Anda buscando pruebas mientras hay gente presa ahí. Y bueno, ahí sale en las redes ahora que el señor Macarrulla, que es parte de uno de los procesos, acaba de decir que en ese proceso de la cárcel, ahí no ha pasado nada, que eso fue transparente. Imagínate tú. Bueno, pero lo que quiero decir es que cuando tú hablas y preguntas sobre el entusiasmo, sobre cómo va a retomar... O Danilo saldrá a decirle, vengan, PLEDita, vamos a ganar la próxima elección. Pero es que, oye bien, todo el mundo aquí sabe que el mismo PRM, el gobierno del presidente Abinader, es el mismo que le está haciendo la campaña al PLD. Y tú, viendo las condiciones de existencia, las condiciones de vida del pueblo dominicano, el costo de la vida, la seguridad ciudadana, los combustibles, el sistema eléctrico nacional, y todo lo que se había conseguido durante los 20 años de los gobiernos del PLD, está en un pleno retroceso. Y este pueblo, cada vez que va al colmado, cada vez que va al supermercado, cada vez que va a la tienda, cada vez que va a pagar los servicios. Yo siento que seguimos lo mismo, porque ya no venía pasando desde el otro gobierno. Lo que refleja es, y lo que recuerda es, que cuando el PLD, el pueblo vivía mejor, que cuando el PLD, la canasta familiar estaba más bajita, que cuando el PLD, mira ahora lo que está pasando con los cerdos. ¿Con qué? Con las pestes. Oye, Francis, yo que tenía... Eso realmente no es culpa del mal gobierno o del buen gobierno. Eso es una, ¿cómo se llama? Una infectación. Es una infectación. ¿Y por qué entonces esa infectación nada más llega cada vez que está esa gente en el poder? Entonces, oye, bien lo que te pasa. Lo que pasa es que los controles sanitarios... Amado, claro, la fiebre porcina fue en el gobierno del PLD. Entonces, el problema es de controles fitosanitarios. Fue cuando... Antonio Ufman. Antonio Ufman. Sí. No, y cuando Hipólito se registró. También otra cosa. Mira, los controles fitosanitarios, sus responsabilidades de los gobiernos, la frontera, los aeropuertos, los puertos. Es que aquí hay un desorden generalizado. Amado, mira, yo te voy a decir una cosa. La frontera la vienen debilitando desde el pasado gobierno. Bueno, pero en los controles fitosanitarios, y prueba es de que hubo ese control, no pasó ningún tipo de enfermedad que está en la vecina nación. Teníamos tiempo que no lo pasaba. Pero yo te voy a dar un ejemplo. Yo tenía unos cerditos, criaba cerdos, era cerdos. Y cuando los gobiernos del presidente Dalíno Medina, cuando los cerditos estaban de destete, yo iba a agricultura y me inscribía para que le iba un técnico veterinario con su vacuna y su arete, su identificación, para un control de la peste porcina. Es decir, usted encontraba que gratuitamente, a cualquiera que iba a agricultura, tenga mucho o poco cerdos. Ahora no van. Oye, yo tuve que salir de los cerdos. Yo fui a agricultura en marzo para pedir, porque tenía cerdito de destete, para solicitar que vaya el técnico, el veterinario, a hacer la vacunación. Me encontré con la sorpresa, que ese servicio no le estaban dando porque no hay vacuna. ¿Cómo te explicas? No hay vacuna. Y no solamente en el sector pecuario, en el sector agrícola también es lo mismo. Pero ¿cómo tú explicas que solo en Montecristi, y de acuerdo a lo que dice Agricultura hoy en un comunicado, en Montecristi y en Cotuí, se esté produciendo el brote? Bueno, porque así mismo pasó, Amado, y no sé si tú lo recuerdas, en anteriores gobiernos del PRD, que hoy se llama PRM, empieza por un punto. Lo que pasa es que el trasiego, el transporte de animales o de carne, o de su producto del cerdo, entonces eso va contaminando y va propagándose, como las enfermedades cualquiera. Empiezan en un punto, se va diseminando, y cuando viene la ropa, toda la geografía nacional. Nosotros no queremos que haya ropa la geografía nacional, porque hay un sector eminentemente que ha progresado, que ha invertido a un sector dinámico de la economía nacional, que es la producción de cerdo, que hoy está floreciente, entonces ya se encuentra en un extremo peligro, que va a quebrar, porque esa enfermedad no tiene tratamiento, no tiene vacuna, y entonces lo que se estila es la eliminación de los cerdos. Imagínate tú que tú tengas mil, dos mil, tres mil, lo que sean, cerdos, unos años, una inversión cuantiosa, que tenga que eliminar los cerdos. Eso no tiene nada que ver con una política del gobierno que no sea del control. Ah, pero esa es la política, pero para eso que están las autoridades. Pero el brote inició ahora, y con una virosis como la que tenemos en la República Dominicana, de cambio climático, es probable que también lo haces como a nosotros. Si fuera por eso, entonces hay que ver en todos los países. Tony, ahora es que el gobierno tiene que demostrar que tiene controles, porque ya subió el brote. Mira una cosa, tú no puedes cargarle al gobierno de algo que acaba de surgir ahora. Bueno, pero entonces se lo voy a cargar a la iglesia, porque la iglesia es responsable de controlar los aeropuertos, de controlar los puertos, y de controlar la frontera. Tony Pichardo, no creo que sea justo que tú le cargue al gobierno un brote que surge ahora. ¿Qué es lo que tú le debes cargar como político si no lo saben controlar a tiempo? Pero es amado. Vamos a ser equilibrados. Pero no es equilibrado. La política no se puede jugar como tú lo estás jugando aquí. Amado. Porque es una política de cualquier cosa achacarse al gobierno. No, lo que pasó en el Congreso. Porque es una oposición equivocada. Ah, ok. Entonces... Es una oposición equivocada. Era la oposición equivocada. La oposición que yo hacía era correcta, no era equivocada. No, no, no. Ahora, lo que yo te puedo a ti asegurar... Estamos hablando de ello. Estamos hablando de ustedes como PDE. Sí, ok. Que estoy como dirigente del PDE. Es lo correcto. Pero, ¿a quién es, a quién es que se le tiene que responsabilizar de los controles fitosanitarios del país? ¿Es a la iglesia? ¿Es a los peloteros? No, al gobierno. ¿O es al gobierno, a las instituciones? Porque para eso hay... De todo lo que entre al país para que no traiga... Eso es problema. Entonces, si esos controles están descontinuados, si no hay control... Es la pregunta que yo te hice. Entonces, ¿no puedes culpar a los productores de cerdo? ¿Cómo tú culpas a los productores de cerdo? Por la frontera no hay control. Bueno, pero... La prueba es que cada vez que gobierna el Partido de la Administración Dominicana no pasan ese tipo de cosas que pasan en los gobiernos del PRD, hoy llamado PRM. Entonces, no pueden ellos venir a decir ahora, y lo veremos, no pueden venir a decir ellos ahora, que no, a limpiarse la mano, no. Los responsables son los productores de cerdo que dejaron firmar sus cerdo. Tony, ¿ustedes han tomado en cuenta algo? Qué bueno. Bueno, volviendo al tema de la reestructuración. Sí, ok. Ustedes se han autoevaluado. ¿A quién corresponde el desribo o el desplome del PLD? Porque alguien me escribió, dile a Tony, que ese partido que tanto nos costó, gracias a Danilo Berenina y su grupo, porque fíjate una cosa, la gente hace un paralelo. Sí. Quita al PLD a ti, como responsable de eso. Sí. Lo único que sí le critican es que ustedes le siguieron en una política equivocada de mantener el poder. Y Danilo, dice la persona. Sí, sí. Ese grupo, Gonzalo, José Ramón Peralta, Montalvo, que no se veían a diario en los playtops, ni se te veía junto a ti, ni a nadie, a ninguno, destruyeron el partido que tanto nos costó, dice el amable televidente. Bueno, pero el amable televidente tiene derecho a decir lo que él quiera, porque esa es su posición personal. Pero ustedes van a seguir con esa misma actitud. Pero lo que te quiero decir es que ven culpables de un solo lado. No, no, no. Ven culpables de un solo lado, porque resulta ahora, viene el caso, que una familia, el hombre se enamora, por ahí se va, entonces el culpable es la mujer que esté en su casa, tranquila, en su casa, ¿verdad? Es muy bueno. El que se fue, el que se fue, fue el que rompió la unidad del partido. El que rompió la familia fue Danilo, porque quería ser, que está muy brava con los muchachos. Quería ser el solo candidato, el solo presidente, el solo, el buen que majala, el chivo que mamea, y ese tipo de cosas. Entonces, no me vengas tú a decir a mí, si hay culpable en el PLD, tenemos que ser, tenemos que ser todos, todos. Tú eres responsable de eso, tú como dirigente político, eres responsable de que ese que tú dices que tenía esos motes, fuiste tú uno de los que se lo dio. Pero claro. Entonces, no venga ahora a criticarte, te estás autocriticando, pero te estás sacando de la crisis. No, pero te estoy diciendo que lo mismo que le pasó a Lionel, lo mismo que le pasó a Lionel, le pasó a Danilo, pero Danilo fue diferente a Lionel, Lionel se mantuvo en el PLD, no quiso destruir el PLD, no lo dividió, siguió trabajando en el PLD y llegó a ser presidente de la República. Lionel consideraba que era el hombre más alto, el único que podía, el único líder y se fue. Danilo es el culpable, es el gran redentor del PLD y están en el hoyo. ¿En hoyo? Bueno, pero yo te voy a contar un cuento, el PLD está en una reestructuración, está fuera del poder, porque después de 20 años, después de 20 años, después de 20 años, es lógico que un partido entre y sale el problema, porque no puede ser toda la vida. Ahora, el PLD está viviendo y goleando. A Pichadito, el papá de Tony, a todos esos Pichaditos. ¿Tú sabes por qué? Porque el PLD es un sentimiento, es un sentimiento, el PLD es una estructura, un sentimiento. El PLD se va a Tony Pichardo y hace 21 años que hay gente esperando que Tony Pichardo no estuviera ahí para ocupar su posición. Esa es la diferencia. El PLD es una institución. El pasado, el grupo de Danilo Medina actuó perfectamente que fue un asunto de la vida que perdieron y no lo que produjeron dentro. Bueno, pero es que lo que pasó dentro no puede tener un solo culpable. Ahora, dime una cosa, tú como político. Somos todos los culpables. Tú como político. Tanto Lionel como Danilo tienen parte de la responsabilidad y todo el PLD. Tú como político. Acabó de recular. Sí, acabó de recular. tú como político que te hagan a ti en tu posición libérrima de participar como candidato y que te hagan a ti lo que le hicieron a Lionel. Tú te quedas. ¿Qué fue lo que le hicieron? Porque él participó y perdió porque el problema es que no podía perder. Él no aceptó perder y él consideraba que su liderazgo estaba tan alto que no podía perder y perdió. Lo demostró. ¿Pero sabes por qué perdió? No, bueno, pero lo demostró. Hoy es un partido mayoritario en 8 meses. Sacó un 4% pero lo demostró. Miren, esa liderazgo lo demostró con 4%. Tony, muchas gracias. Para nosotros siempre es un gran placer tenerte acá y te voy a decir algo al final. sí. Yo no me equivoqué cuando tuve que salir de Puntos Encontrados, programa que produje con Antonio María. Sí, así es. Porque al salir, yo, la persona que elegí del Partido de la Liberación Dominicana para sustituirme fue a ti. Y te lo agradezco. Estoy convencido de que no me equivoqué. No me equivoqué. Y esta entrevista y las otras que tú nos has dado demuestran que yo estaba en los cielos. Muchísimas gracias, Amado. Te felicito. Te agradezco muchísimo. Te doy un abrazo a la distancia. Porque si hoy alguien conoce a Tony Pichardo se debe a Puntos Encontrados. Así mismo es. Eso es así. Gracias.